Quiero comentar algo que me preocupa y transmitírselo. Estamos en una época absoluta de campaña, ya no hay ninguna duda, y los compañeros de Frente para la Victoria, yo quiero hacer algunas reflexiones para nosotros, para estos compañeros, porque en todas las declaraciones encuentro que hay una componente de exitismo que es válida, pero que no la veo conveniente. Y voy a explicar por qué. Hay un montón de hechos que estamos en buena posición, pero el compañero, voy a seguir con el predominante, dijo, dijo una cosa, pero ahora con el predominante me perdí. Bueno, las cosas que estamos diciendo, nosotros tenemos 12 años... Ah, la lucha de los modelos, estoy totalmente de acuerdo. El tema de la lucha de los modelos es lo más cierto que estamos peleando, pero el modelo que estamos poniendo es un modelo que está en pelea desde antes de la independencia, o sea, ya en la independencia se pelearon los dos modelos. Entonces, este tema, que pensar, que hemos llegado en algunos aspectos al fin de la historia, porque tengo acá anotaciones que decimos, los nuestros, se quebró esa forma de pensar. No, somos más los que pensamos el modelo que queremos, pero la otra forma de pensar no se cobró un pomo. Está ahí y si puede, nos echa patada. Esto es lo concreto. Entonces, creo que lo que nosotros mejor podemos hacer, más pensando cómo viene la mano, lo que hay a mi entender que hacer, es preparar a nosotros, la ciudadanía, para pedir las cosas que faltan del gobierno de estos 12 años, y que faltan desde el punto de vista económico, aquel de la sustentabilidad del modelo distributivo, que es lo que queremos, faltan cosas para que sea sustentable. Me refiero con eso a reformar la ley de identidad financiera, cambiar, por ejemplo, el régimen de tierra del fuego, que funciona no convenientemente, cambiar el tema de la ley automotriz, profundizando lo que se está haciendo, pero mucho más. Tenemos la ley de minería, o las consecuencias de la ley de minería, porque siento que la ley de minería se puede hacer un montón. O sea, en ese conjunto de cosas, que nombra y hay otras más, hay muchos dólares ocultos, y que no necesitamos salir a pedir los préstamos que nos inducen a pedir. Pero si no tomamos conciencia que las tenemos que hacer, o que Scioli las va a tener que hacer, no va a suceder porque no tiene la misma empuje, diría yo, que tiene Cristina cuando ve un problema, embate con todo. Entonces, desde mi punto de vista, si nos ayudásemos a tomar esa conciencia, nos ayudaríamos nosotros mismos. Esto es lo que quería transmitirle. Veo fuertemente la necesidad de una modificación, manteniendo el objetivo, modificación de los instrumentos intermedios. Vamos. Gracias, Mario Beronofi.